En primer lugar, simplemente quería establecer el punto de partida. Creo que para, tanto si estés en un curso inicial o como se decía en los últimos cursos de grado, creo que lo importante es establecer un plan de carrera profesional. De primeras puede parecer complicado, pero yo creo que un plan de carrera profesional tiene varios puntos. El primero es definir qué objetivo. Puede ser varios, pero ¿cuál es el objetivo profesional que yo quiero tener de cara al desarrollo de mi trayectoria profesional? Luego es muy importante el autoconocimiento. Por esa razón empezamos esta semana de formación con la sesión que impartió Nuria Ascunce sobre autoconocimiento. Esa es una de las claves, porque debo identificar cuáles son mis competencias, cuáles son los puntos fuertes, en qué destaco, cuáles son mis debilidades para conocerlas. Luego también es muy importante el conocimiento del sector y del puesto al que aspiro. A veces vais a preguntaros, pero todavía no sé muy bien cuál es el puesto, ¿no? Pero sí que es importante empezar a conocer el sector en el que yo quiero trabajar, ¿no? Si yo soy un alumno de periodismo y quiero trabajar en un medio impreso, pues tendré que conocer cuál es la realidad de los grupos de comunicación, cuáles son los principales medios. Lo mismo si soy alumno de marketing y me interesan las empresas de gran consumo. Debo saber cuáles son, ¿no? Cuáles son sus procesos, cómo incorporan talento, si tienen procesos de prácticas. Lo mismo un alumno de audiovisual, ¿no? Que si quiero ser guionista, pues tendré que conocer cómo tengo que trabajar durante estos años para poder acceder a ese sector, ¿no? Está claro que tendré que tener un portfolio de relatos, de algo que pueda presentar, ¿no? Entonces creo que es muy importante conocer el sector, porque los sectores van a ser muy distintos. No es lo mismo las salidas profesionales de un alumno de audiovisual que se quiere dedicar al mundo del cine, que de un alumno de marketing, ¿no? Entonces esa parte es importante. Luego he puesto otro punto que creo que es también que debéis hacer, que es redactarlo. O sea, tenerlo por escrito. Eso os va a ponerlo por escrito, os va a servir para también terminar de individualizarlo, ¿no? Y luego, cuando ya tenéis todo ese escenario un poco armado, saber comunicarlo, ¿no? De tener un currículum, bueno, uno o varios, porque también es importante tener un currículum dependiendo del puesto en el que estéis aplicando. Una carta de presentación, un perfil de LinkedIn, las redes sociales. Entonces, esta serie de hitos os van a ayudar a establecer ese plan de carrera profesional. Autoconocimiento. No voy a incidir mucho en el tema porque lo he visto en la sesión de lunes, pero si algún alumno no pudo participar en esa sesión, básicamente es hacer un DAFO, ¿no? Un análisis personal, ¿no? De conocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, ¿no? Y también poder trabajarlas. En conclusión, ¿qué marca soy? ¿Cómo la creo? ¿Cómo la promociono? ¿Cómo comunico? Y también, ¿cómo la protejo? Eso es otro punto importante que en la sesión de mañana haremos un poco de hincapié. Conocer el sector. A veces, cuando estáis conmigo en las orientaciones, los alumnos, me soléis comentar, ¿cómo conozco el sector? No hay una única manera de conocerlo, pero podéis conocer las asociaciones, los premios nacionales e internacionales, revistas, blogs, conferencias, ofertas. Incluso, si estés viendo ofertas de empleo o las que se están generando, os permiten conocer nuevas empresas, profesionales que os parecen atractivos, ¿no? Y trayectoria profesional. Creo que de todos esos puntos que os he indicado, podéis ir extrayendo ampliar vuestro conocimiento del sector. Conocer nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo, nuevas funciones. Creo que eso os va a dar una amplitud que va a ser muy interesante para el futuro, cuando ya estéis buscando un puesto o sea una oferta de empleo. Pero incluso en estos años, no es la etapa universitaria en la que vais a querer desarrollar prácticas. Entonces, ese conocimiento del sector es la clave. Yo siempre os suelo indicar que tengáis un nextologo o el documento que consideréis oportuno, donde vayáis anotando esas empresas. Donde las vayáis viendo sus webs, vayáis conociéndolas, porque eso va a dar mucha amplitud y vais a daros cuenta. Cuando los que empecéis a hacerlo, siempre me decís que os ha funcionado. Que hay muchas más empresas de las que conocéis, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante. Que lo empecéis a hacer incluso ahora, los que estéis en primero, en segundo, en todos los cursos. Tengáis ese documento que esté vivo y cuando leéis una noticia o veis que ha sido una entrega de premios, que ha sido una productora premiada. Pues no la conocía, pues le añades ese documento y así de esa manera vas creciendo y conociendo el sector. ¿Vale? Ahora ya voy a entrar en tema, ¿no? En el tema de las prácticas, que sé que a muchos os agobia, ¿no? Y sobre todo, creo que a veces hay desconocimiento. Conocer bien, qué tipo de prácticas puedo hacer, cuáles son las prácticas y cómo se gestionan. Os van a dar la clave para que luego no haya problemas y la gestión de las mismas se lleve de forma correcta. Las prácticas las vamos a diferenciar en esta sesión si son para alumnos y si son para graduados. Porque son distintas. Y aquí voy a hacer un inciso. Los alumnos de último curso, los que termináis este año en la universidad, es importante que tengáis siempre presente que sois alumnos mientras estéis matriculados en un curso académico. Es decir, un alumno que está ahora matriculado en el último año de periodismo, marketing, audiovisual, mantiene su estatus de estudiante hasta finales de agosto. Es decir, hasta el año académico en el que está matriculado, el 2021. A partir del siguiente curso académico en el que ya no va a tener matrícula en la universidad, entonces es cuando deja de tener ese estatus de estudiante. Este punto siempre lo recalco porque es muy importante. ¿Cuándo dejo de ser estudiante? Porque en el momento en el que yo ya no soy estudiante, no puedo seguir tramitando prácticas como si fuese un alumno a través de un convenio. Y eso os lo digo porque a veces ves a ver muchas ofertas de prácticas donde piden convenio con la universidad. Son este tipo de prácticas. Están buscando alumnos. Entonces, si yo ya no lo soy, no tiene sentido que intente aplicar porque no se va a poder tramitar la documentación. Las prácticas. Estas prácticas dirigidas a alumnos, que la mayoría de vosotros las vinculáis a los meses de verano porque es cuando tenéis más disponibilidad de tiempo para realizarlas. Pero sí que es verdad que hay otros alumnos que las compaginan con sus clases y las hacen durante el curso. No están acotadas un momento del año. Pero sí que es verdad que las que se hacen durante el curso, el número de horas que tienen para poder llevarlas a cabo es más reducido porque tienen que compaginarlas con la formación académica. Entonces, voy a hacer un repaso de los principales puntos que definen las prácticas para que lo tengáis también esta parte súper clara. Las prácticas pueden ser curriculares o extracurriculares. En la Universidad de Navarra, en la Facultad de Comunicación, yo ahora estoy haciendo, si hay algún alumno de otra facultad, que me disculpe, pero estoy haciendo simplemente el repaso de las que son de la Facultad de Comunicación. Todos los alumnos de grado de la Facultad de Comunicación solo tienen prácticas extracurriculares. No tienen ninguna práctica curricular. Porque las prácticas curriculares son aquellas que van vinculadas al plan docente. Es decir, son necesarias para acabar el grado, para obtener el título. Y muchos alumnos pueden pasar por la Universidad, por la Facultad de Comunicación, usar uno de los tres grados que se imparten y no habrán hecho nunca prácticas y lo obtienen igualmente. Por eso son extracurriculares las que se tramitan en grado. Son totalmente voluntarias. Si queréis, no tenéis por qué hacerlas, pero siempre recomendamos que las hagáis. Sí que hay unos, los alumnos que me están escuchando, si hay algún alumno conectado del MCPC, del Máster de Comunicación Política y Corporativa, ellos son los únicos que tienen prácticas curriculares en la Facultad de Comunicación. Y las realizan dentro del propio máster como complemento a su formación y son necesarias esas prácticas para poder obtener el título. Si no, no tendrían ese máster. Luego pueden hacerlas, pueden continuarlas de maneras extracurriculares, es decir, voluntarias. Destinatarios de las prácticas. Todos los alumnos que tengan matrícula en la universidad, sean de grado o de máster, puedan hacer prácticas en empresa. El objetivo de las prácticas es complementar la formación académica en el ámbito de la empresa. Las prácticas están reguladas, es decir, hay un real decreto, el 592-2014. Siempre os digo que no está de más, que es breve, lo podéis leer. Y así también conocéis la regulación de las prácticas de estudiantes en empresa. Ese real decreto es el que nos marca muchas de las normativas que nosotros tenemos que seguir para que se mantenga la legalidad. Uno de los aspectos que establece el real decreto es que para realizar unas prácticas se tiene que tramitar una documentación. Que consiste en un convenio entre la empresa y la universidad que acoge al alumno. Y luego un anexo donde se indican los detalles de las prácticas. A veces os agobia el tema de si tenemos o no tenemos convenio. Esa parte nos tiene que preocupar porque si no tenemos convenio, se firma. Y si lo tenemos ya con esa empresa porque anteriormente otros alumnos han hecho prácticas allí, pues simplemente se le transmite el anexo. El que no haya convenio no es un impedimento siempre y cuando la empresa quiera acogirlos con prácticas. Pero esa parte de la documentación es mucho más sencilla y a veces creo que os genera más agobio del trámite que luego realmente es. Otro punto importante de las prácticas dirigidas a alumnos es la retribución, la bolsa de ayuda. Por ley, por ese real decreto que la regula, se establece que la retribución no es voluntaria. Es decir, la empresa decide si remunera el importe y se encarga de efectuar el pago. Ese aspecto también es importante porque otras universidades tienen otras gestiones y a veces las empresas se han colaborado con otros alumnos de otros centros. Los alumnos pueden tener un poco de dudas, pero es importante que tengáis claro que en el caso de que sean retribuidas, la empresa se debe encargar del pago. La universidad simplemente le indicará el importe que nos digan en la documentación, pero efectuaremos un tipo de trámite para realizar el pago. Aquí voy a hacer también una alusión a los alumnos internacionales que igual nunca han tenido cotización en España, que cuando son prácticas remuneradas y les van a dar de alta la seguridad social, es importante que tengáis vuestro número de la seguridad social. A veces, pues no está de más que lo solicitéis y vuestra intención es trabajar en España, porque puede pasar que vais a iniciar unas prácticas y tardéis unas semanas en que se gestione ese alta en la seguridad social. Entonces, mi recomendación es que si tenéis intención, cuanto antes os saquéis ese número, no está de más tenerlo. Y así os facilitará procesos que pueden venir después, cuando la empresa os lo solicite y os encontréis con que no lo tenéis. Otro punto importante, la convalidación de prácticas por créditos académicos. En la Facultad de Comunicación se pueden convalidar, ¿vale? Se pueden convalidar hasta un máximo de tres créditos optativos. Cualquier alumno que quiera hacer esa convalidación, pues puede ponerse en contacto conmigo y le mandaré la información. El proceso es sencillo y lo podéis hacer desde el portal MUNAD. Pero siempre tener en cuenta que es un máximo de tres créditos optativos. Vale. Siguiente punto. ¿Cómo puedo conseguir las prácticas? El portal de empleo de la universidad es una vía y lo tenéis que contemplar como opción porque muchos procesos surgen a través de las ofertas de prácticas que nos trasladan las empresas o instituciones a nosotros, a la universidad. Pero también tenéis que contemplar muchas prácticas y la gestión se puede hacer por cuenta propia. Yo siempre os digo que es importante contemplar las dos opciones porque puede tener muy claro el querer hacer unas prácticas o ser consciente que en otros años esa oferta ha surgido a través del portal de la universidad. Pero nunca tenemos la certeza de que este año vaya a ser así o que después de publicarse la oferta, dependiendo de la cantidad de alumnos que se inscriban, pues vayas a seleccionarte. Entonces hay que tener siempre varios planes, el plan A y el plan B. Y por eso contemplar que el portal de la universidad, el portal de empleo, es una herramienta muy válida para poder ver ofertas que se están dirigiendo a las prácticas para alumnos, para graduados, como ofertas de empleo. Pero también hay que trabajar por cuenta propia posibles escenarios donde yo puedo conseguir prácticas. A través, bueno yo creo que os he puesto el portal de empleo de la universidad, si aquí tenemos un poco más de información, el portal de empleo de la universidad. Hago un llamamiento a todos porque hace unas menos, bueno antes de Navidad yo creo que fue cuando se hizo el cambio. El antiguo portal de empleo ya está en desuso y ahora hemos lanzado el nuevo para aquellos que todavía seguían conectándose a través de la antigua plataforma para que den el cambio. Y accedan al portal nuevo, creo que va a ser mucho más intuitivo y más fácil de usar. Podéis acceder a él a través de la página web de Carrier Services, a través del portal UNAD o incluso desde ADDIT tenéis acceso. Y en ese portal de empleo, os he puesto aquí una captura de pantalla para que podáis ver las ofertas, tenéis todo como muy ordenado, pero en las ofertas podréis ver que el filtro se establece si son prácticas de alumnos, prácticas de graduados o ofertas de empleo. Aquí los alumnos de último curso tienen que ser conscientes que al estar en ese año, que es un año que tiene muchas oportunidades, durante un tiempo van a ser todavía alumnos porque van a estar dentro del curso académico en el que han estado matriculados, es decir, en junio pueden hacer prácticas de alumno, pero también como han finalizado el grado podrán optar a la beca PIE, es decir, a las prácticas de graduado y también a ofertas de empleo. Por lo tanto, esos alumnos de último curso, recomendaciones que puedan ir viendo de los diferentes bloques. Los que estéis en otros cursos, o sea, los que estéis en cursos inferiores, es evidente que las únicas opciones que vais a tener son prácticas para estudiantes. Soy muy pesada, pero creo que eso al final es la parte que tenéis que interiorizar porque es la que os va a ayudar a saber en qué momento estáis. En el portal de empleo, además de tener las ofertas, que podéis buscarlas por el nombre de la empresa, por el grado que estáis cursando, o sea, permite hacer una selección, un filtro, luego tenéis otro apartado para poder ver esas solicitudes que tenéis en curso, si se van cerrando, aprobando, ahí os llegará la información de si habéis sido seleccionados. Tenéis también un apartado de próximos eventos que se realizan vinculados a la empleabilidad, como puede ser esta semana de formación. Tenéis también la opción de las citas de asesoramiento, podéis pedir cita a través del portal. Y luego más información, nuestros contactos de los managers de cargues services o los proyectos vinculados a los programas de prácticas. Así que todos, ahora, anotar bien el acceso al portal, siempre al nuevo, ¿no? Que todavía el otro está ahí extinguiéndose, pero se manteremos con prácticas antiguas y por eso todavía podéis tener acceso. El tema de las prácticas, ¿vale? Ya hemos visto que el portal de empleo de la universidad es una opción. Ah, y también os quiero recordar que yo desde mi cuenta de Twitter, algunos ya la conocéis, pues de manera un poco al principio y de manera inicial empecé a subir ahí las ofertas que iban llegando al portal pues para darle más discusión y que muchos alumnos pudiesen estar informados de una manera más rápida, ¿no? A través de redes. Se ha ido generalizando y muchos me decís que por favor que continúe subiendo las ofertas, lo sigo haciendo. También a veces si veo procesos que son interesantes, ¿no? De empleo o de prácticas, aunque no sea a través de nuestro portal, pues de difusión, si es una oferta que está en LinkedIn o en otro portal, también lo suelo compartir, ¿vale? Y entonces aquellos que queráis contemplarlo, pues también lo hago desde mi cuenta de Twitter, ¿no? Eso es en cuanto a la universidad. Ahora, por mi cuenta, ¿qué hago yo si tengo una oferta de prácticas? Pues porque he contactado con una empresa, porque conozco a alguien allí, por lo que sea. Bueno, importantísimo, tramitarlas con la universidad. No es que tengamos especial interés en lo que queremos conocer, está claro, pero sobre todo es porque es muy importante que hagáis prácticas con documentación. Generalmente las empresas que os acogen ya son conscientes y ellas mismas os van a pedir ese convenio y esa documentación de prácticas. Pero a veces puede que hagáis las prácticas en alguna empresa nueva, nunca han tenido becarios, algunos desconocen el procedimiento y entonces unos por otros no tramitéis esa documentación. ¿Por qué es importante tramitar la documentación? Pues por diferentes aspectos. Pero uno, porque puede haber un especial de trabajo y estáis totalmente indocumentados, ¿no? Y a la empresa le puede suponer una sanción. También porque puede haber alguna incidencia durante las prácticas. Esperemos que no pase nada, pero cualquier pequeño accidente, entonces es importante que tengáis tramitada esa documentación para que tengáis la cobertura del seguro escolar. Y es sencillo, o sea, el trámite es muy sencillo. Simplemente os lo indicaré más adelante, contactéis conmigo y os indicaré la forma, o simplemente la empresa puede entrar a la página web de Career Services y tiene un formulario para registrar el proceso de prácticas. En ese sentido, yo creo que es importante que nos los trasladéis. La mayoría de los alumnos lo hacéis, pero también a veces me he encontrado con procesos internacionales que igual os parece que son prácticas que ya están fuera de la universidad. Y a veces también es importante que lo compartáis conmigo, que nos informéis, porque puede haber becas vinculadas o no. Me da mucha pena cuando los alumnos que me he enterado más tarde y han perdido una beca económica que podría haber ido vinculado a un proceso de prácticas. Como siempre, el tema de buscar prácticas por mi cuenta, pues como os he dicho antes, conocer el sector es clave. Tener claro una documentación, un currículum, carta de presentación, tener esa artillería de documentos con los cuales puedes establecer el contacto. Y luego, pues también contemplar diferentes portales, desde Dignin, Glassdoor, Indie, Primer Empleo, Infojobs, Erasmus, Inter, tiene también un programa de prácticas internacionales. Yo os recomiendo que todos estos portales, pues de cierta manera, tengáis vuestras alertas, lo previséis, porque siempre van saliendo cosillas y a veces es interesante. De las prácticas internacionales, estamos en una coyuntura bastante complicada. Por lo tanto, mi mensaje va a ser ahora bastante, bueno, se siguen tramitando prácticas, muchas están siendo en remoto y dependiendo de cómo va evolucionando la pandemia, pues es importante también ver que esto depende muchas veces, no solo de la universidad, sobre todo del país donde vais a realizar las prácticas y cuál es el contexto en ese momento, en ese país, y cómo están tramitando. Yo os voy a informar de las prácticas y de las becas que pueden ir vinculadas a prácticas internacionales, que puede ser interesante que las conozcáis, porque muchas veces el mayor problema de unas prácticas internacionales puede ser el coste económico que conlleva, si no son retribuidas, o la retribución es muy escasa. Entonces, aquí también lo he dividido en función de si son alumnos o graduados, porque son diferentes los programas. Por un lado, los alumnos que están matriculados en la universidad, y en este sentido también entran los alumnos de último curso, para hacer prácticas en Europa, está la beca Erasmus+. Erasmus también tiene una parte que es para prácticas en Europa y va dirigida a alumnos. Los alumnos de último curso que se planteen hacer prácticas en Europa, es importante que tienen que solicitar la oferta que ya está colgada en el portal antes del último examen, es decir, tienen que hacerlo siendo alumnos. Por lo tanto, si alguno tiene un interés claro, que solicite ya la oferta, porque si no, luego puede que lo haga después, cuando ya ha finalizado los exámenes. Luego, otras ofertas que ya son fuera de Europa, otra beca, es la beca Global, de la Caja Rural. La Caja Rural de Navarra tiene unas 40 becas, creo que es un número que suelo otorgar, para prácticas internacionales extracomunitarias, fuera de Europa, y dirigida a alumnos. En este caso, también, los de cuarto pueden seguir participando. Las condiciones, el año pasado este programa no se otorgó, se paró por la situación, este año parece que sí que va a ponerse en marcha, entonces os iremos informando. Por ahora no tenemos el 100% confirmado, pero sí que hemos dado pasos y nos han comentado que lo más seguro es que se hagan adelante. El importe de esta beca, de la beca Global, son 1.000 euros, para hacer prácticas fuera de Europa, extracomunitarias. Y luego, tanto en Europa como fuera de Europa, existe otra convocatoria, que también el año pasado se dio interrumpida por el contexto internacional, bueno, por la situación con el COVID, pero el MAIC, las prácticas en embajadas y consulados. En este sentido, dependiendo del país donde se realicen, pues puede ser tanto en Europa como fuera de Europa. Si las prácticas en embajadas y consulados tienen lugar en algún país europeo, se pueden vincular a Erasmus. Porque las prácticas en embajadas y consulados no tienen una dotación económica. Ahí lo que nos ofrece el Ministerio es simplemente poder participar, tener una oferta vinculada a una de estas entidades, que dan, digamos, como la plaza, pero no va vinculada con una dotación económica. Entonces, las que tienen lugar en Europa, a veces se pueden vincular con Erasmus Plus y obtener esa retribución que conlleva Erasmus. Sé que ahora mismo os estoy pensando, ojo, Raquel, cuánta información. Pero todo esto está en el portal de Carrier Services y en esa información. Ahora estoy diciendo un poco, contextualizarlo para que tengáis esa información. Los alumnos ya graduados, los que han terminado ya el grado, pues todavía, como os he comentado, pueden hacer prácticas con Erasmus Plus. Es decir, los del último curso están entre ese momento de ser alumno graduado, pero que lo hagan antes, ¿no? La solicitud de finalizar el último examen. Y luego, fuera de Europa, de forma extragumitaria, el Gobierno de Navarra tiene la beca PIN. Es una beca de una duración de seis meses para prácticas que se realicen fuera de Europa para personas ya, alumnos ya graduados. La dotación económica es muy interesante. Va vinculada al país de acogida, dependiendo en función del nivel de vida. Puede ir desde los, no sé si son 8.000 euros Estados Unidos, 10.000 euros Japón, 3.000 euros Marruecos. O sea, tienen diferentes dotaciones económicas en función del país de acogida. Estamos en una situación en que toda esta información sobre becas, hay que cogerla con pinza, porque dependemos de que la convocatoria sea oficial. De todas maneras, la de este año ya está encerrada, sería para el siguiente. Y luego, pues fuera de la universidad, hay otras becas que también favorecen la movilidad para prácticas fuera de España, que ahí, pues hay supuesta alguna, ¿no? Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene la beca PICE, el Gobierno Vasco tiene Global Training Program, Fundación Novia Sancedo también tiene para recién graduados, Edifex, o sea, eso ahí sí que es verdad que no es a través de la universidad, pero sí informaros que a veces hay convocatorias que pueden dotar económicamente para hacer prácticas fuera de España. Como resumen, esta parte, pues es importante que cuando salgan esas convocatorias, gestionamos desde la universidad y compartimos con vosotros, pues que estéis al tanto. Y sobre todo que reviséis y cumplís los requisitos. Los alumnos internacionales, les comento que muchas veces aquellos alumnos que tienen doble nacionalidad, es importante que contemplen que pueden optar a muchas de estas becas. A veces, al ir vinculadas al Gobierno de Navarra o verlas como más locales, pues no siguen leyendo los detalles y muchos de vosotros, al estar aquí en Pamplona, pues desde que empezáis empatronados, pues eso os da una vinculación con Navarra, que a veces os permite solicitar la beca y antiguos alumnos que han hecho uso de esa beca, pues no tenían por qué ser con nacionalidad española, podían tener doble nacionalidad con otro país y otro. Entonces, este es un poco el resumen de becas. Con las prácticas internacionales, como siempre, hay que anticiparse muchísimo y sobre todo ser consciente que uno tiene que conocer cuál es la situación personal y el acceso al país en que voy. Tramitar, voy a hacer unas prácticas en Estados Unidos, tengo que saber muy bien si tengo un visado, no lo tengo, nacionalidad, o sea, conocerlo, esa parte es importante. Estados Unidos es un ejemplo claro que la mayoría de alumnos resulta atractivo, pero es importante que conozcáis que para poder acceder hay que tramitar un visado en el caso de no tener la opción de trabajar allí. Ahora estamos en un contexto también distinto con el Brexit, entonces también muchas prácticas extracomunitarias ahora también debéis contemplar Reino Unido como destino, porque ya está el tema fuera de todo. Pero bueno, los alumnos que tengan alguna duda con el tema de prácticas internacionales, podéis contactarme o mandarme un correo electrónico. Os he hecho aquí un resumen, ¿no? En este contexto nacional, ¿no? Alumnos o graduados, nacional o internacional. Y luego también aquellos alumnos que sois de otros países, estáis cursando aquí vuestros estudios, pero volvéis a casa en meses de verano y vais a hacer prácticas allí, también poneros en contacto conmigo para tramitar esa documentación. Lo digo porque es importante por el tema de la cobertura de seguros, ¿vale? Sí que es verdad que en las prácticas nacionales, cuando se ha tramitado la documentación, pues la cobertura de seguros es muy amplia, en tema enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. Y para las prácticas internacionales, pues también ahí depende de cada uno, ¿no? De vuestras nacionalidades, vuestra situación. Pero bueno, en Europa será necesario tener la tarjeta sanitaria europea. Si son fuera de Europa, pues será necesario contratar un seguro, ¿no? Y cuando tramites la documentación, pues para las prácticas internacionales, esa gestión os conlleva que estáis cubiertos en el tema de responsabilidad civil. El tema de prácticas podría seguir, pero creo que también es importante dedicarle tiempo a las otras prácticas, ¿no? A las de graduados. Ahora, yo sé que muchos, no sé si está habiendo demasiadas preguntas, las veré luego al finalizar la sesión. Os haré un poco de repaso de aquellas ideas que están surgiendo. El posgrado de iniciación a la empresa, creo que hay mucha desinformación. Puedo decir esto con certeza porque cuando estáis conmigo veo que estáis muy perdidos. Por eso me intentaba, me gustaba dedicarle un apartado importante a la presentación de hoy. No son, lo primero de todo, el posgrado de iniciación a la empresa va dirigido a graduados, ¿vale? Aquellos alumnos que ya han finalizado sus estudios o que están a punto de finalizarlos, es decir, que tienen menos de nueve créditos pendientes para terminar. Es un título propio de la universidad. Mira, aquí voy a empezar por los requisitos y creo que eso es importante. Para poder aplicar, porque la palabra no es una beca, para poder hacer el posgrado de iniciación a la empresa, uno de los requisitos es haber terminado el grado, ¿no? O que te queden menos de nueve créditos pendientes para terminar la titulación. Si no estás en esa situación, no puedes acceder. A veces os vais a encontrar que cuando estáis en ese momento, los meses ya finales del grado, que todavía, pues si veis que hay una vacante con incorporación en junio, pues podéis participar de ese proceso. Pero, por ejemplo, ahora a los alumnos que estáis matriculados ya para terminar, pues si hay un proceso de beca que ahora os interesa y la incorporación es en febrero, pues está claro que eso lo va por los antiguos alumnos. Vosotros todavía no tenéis esa condición, ¿no? De menos de nueve créditos pendientes para completar la titulación. Otro de los requisitos es que no hayan transcurrido más de tres años desde que terminasteis la carrera. ¿Por qué se establecen esos tres años? Porque muchos de vosotros, después de finalizar el grado o el máster, vais a ir enlazando con más formación, idiomas, y no vais a tener todavía ese inicio profesional, ¿no? Por eso se amplían esos tres años desde que termináis el grado. Luego, otro requisito es no haber participado en este programa. Solo se puede hacer una vez. Entonces, eso también es importante a la hora de aplicar a procesos, ¿no? Uno tiene una vez para hacer la beca PIE. Luego, una vez terminada, pues no se puede enlazar con otra. Y luego, otro punto es no haber cotizado más de tres meses en el grupo 01 después de un año de haber terminado la carrera. ¿Por qué este punto que siempre genera como un poco más de desinformación? Porque de la misma manera que la beca PIE se abre esos tres años, ¿no? Para dar cabida a esos alumnos que no se van a iniciar profesionalmente, pues porque van a seguir formándose, también se acota a aquellos que ya han estado trabajando y cotizando en el grupo 01 vinculado a su titulación, pues para que no quiten la oportunidad, ¿no? De la beca a otra persona. A veces, pregunta muy habitual, Raquel, pero durante la universidad yo estoy trabajando en una tienda, he sido camarera. No pasa nada, lo has cotizado en el grupo 01, ¿vale? Por eso yo a los alumnos que sois recién graduados y estáis en un proceso de beca PIE, no os voy a pedir nada. Pero si el que está participando es un alumno que hace dos, tres años que terminó la universidad, lo más habitual es que yo le pido un informe de vida laboral para poder verificar, ¿no? Si ha tenido esa cotización. Principalmente, quedaros con estos requisitos, ¿no? Haber terminado el grado, que no haya pasado más de tres años, no haber hecho otra anteriormente y luego revisar que no habéis tenido esa cotización, ¿no? Antes de empezar el programa. La beca PIE no es una beca, porque a veces esa palabra, mal designada, pero que se ha generalizado, es un título propio de la Universidad de Navarra. Tiene dos partes. Tiene una parte teórica, que se cursa online, porque si no estarías otra vez vinculados a poder hacerlo solo en Navarra, lo podéis hacer en cualquier punto de España. Es una formación en competencias profesionales y luego tiene la parte práctica en empresa, que es la que soléis conocer. ¿Por qué el título tiene estas dos partes tan definidas? Porque realmente lo que sustenta a este posgrado de iniciación a la empresa es que un alumno, cuando ya ha finalizado sus estudios y no está vinculado a la universidad ni a ninguna entidad educativa, con una matrícula, la única manera de acceder a una empresa es a través de un contrato laboral. Habitualmente suele ser un contrato laboral en práctica, pero ya hay una relación laboral. Las universidades, la Universidad de Navarra tiene este título para favorecer el acceso al mercado laboral. Este programa, esta formación teórica en la que se vuelve a matricular al candidato, le vuelve a otorgar estatus de estudiante, lo que jurídicamente permite que pueda hacer prácticas. ¿Vale? Por ejemplo, los alumnos internacionales que están haciendo el posgrado de iniciación a la empresa, el PIE, pues siguen renovando su MIE como estudiantes porque están matriculados en este posgrado. Eso es lo que permite que un alumno que ya es graduado pueda volver a hacer prácticas. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis muy claro porque también es un punto que suele generar bastante confusión. Características. El posgrado de iniciación a la empresa tiene una duración mínima de tres meses y máxima de dos. Es decir, podéis estar mínimo tres, máximo dos es una empresa. A veces hay empresas que hacen tres más tres más tres hasta completar el año, otras inicialmente la hacen ya por doce meses, siempre son por trimestres. ¿Vale? Bolsa de ayuda. Al ser un título propio, la universidad ha establecido que tenga una bolsa de ayuda mínima. Nosotros creemos que los graduados tienen que tener una retribución por el trabajo que realizan. El mínimo son 650 euros al mes. Sobre ese mínimo, la empresa puede totalmente modificarlo y retribuir más. O sea, poder establecer que la bolsa de ayuda sea de una cantidad superior. Pero sí que hay un mínimo para todas que sean esos 650 euros al mes. Importante, como os he comentado, no hay relación laboral. ¿Vale? El alumno, volvéis a ser alumnos, aquellos graduados que participan de este programa. Tenéis estatus de estudiante. Y aquí hay otro punto que suele generar muchísima confusión. Es el alta en la seguridad social. ¿Quién lo tramita? La seguridad social y el pago de la nómina lo realiza la Universidad de Navarra. ¿Vale? Estaréis dados de alta por la Universidad de Navarra y todos los meses recibiréis una nómina desde la Universidad de Navarra. Pero eso no conlleva con que el dinero sea de la universidad. Es la empresa la que hace el pago, ¿no? Previamente. Porque me he encontrado a lo largo de estos años alumnos que han comentado a las empresas que la universidad tenía una beca que pagaba el coste por estar ellos trabajando allí. Yo siempre hacía la misma broma, lo suelo hacer. Digo, colas y colas de empresas queriendo tener este programa. El dinero y el coste de la matrícula en el posgrado lo asume la empresa, ¿no? Y nosotros lo que hacemos son los trámites, ¿no? De dar de alta y de realizar los pagos, ¿vale? El alumno está cubierto con una póliza de seguro por accidente y responsabilidad civil. La cobertura sanitaria de cualquier alumno que esté haciendo una beca a pie es en la seguridad social porque está dado de alta, ¿no? Si hay un accidente o cualquier tipo de situación, nos deberán enviar a nosotros en el alta y la baja médica y es importantísimo que aquellos alumnos que estabais haciendo una beca a pie o lo estáis haciendo en estos momentos que hay que entregar una memoria. Bueno, las prácticas de alumnos también se deben entregar, el Real Decreto lo establece, pero en este caso hay una sanción porque si no veíamos que nos entregaban, entonces aquellos alumnos que están haciendo una beca a pie o que la van a iniciar deben saber que al final de su periodo deberán entregar una memoria y si no lo hacen, pues la última nómina tendrá una retención que no se les efectuara el pago hasta que no hasta que no hayan entregado esa memoria. Vale, más cositas. Preguntas frecuentes que suelo encontrarme con las posgrado de iniciación a la empresa. ¿Dónde se puede realizar la parte práctica? Cualquier empresa que tenga CIF en España, que tenga sede aquí en España, puede hacer una beca a pie. No hay un número limitado ni limitado, o sea, es verdad que cualquier empresa puede participar. Simplemente tenéis que ver que el posgrado de iniciación a la empresa es una manera de poder incorporarse, pero no se otorga un número concreto ni todos los años o las mismas empresas. Cualquier empresa con CIF en España puede tramitar la incorporación de un graduado que cumpla los requisitos a través de este programa. La formación teórica del posgrado es una formación en competencias profesionales. Por cada mes de práctica que el alumno, bueno, que el alumno graduado tenga de pie, pues tendrá un módulo. Sí, pues puede haber el que haga el máximo y podrá encontrarse con 12 módulos con diferentes puntos de competencias profesionales. Es sencilla, la formación, esa parte nos debe a un módulo. ¿Cuántas veces puedo realizar el pie? Como ya he comentado anteriormente, pues solo una vez. ¿Cómo podría acreditar que he realizado este posgrado? Aquellos alumnos que han realizado un pie y tienen necesidad de acreditarlo, nos pueden escribir a Carrier Services para que le preparemos un certificado. Tenemos vacaciones, ¿cuál es el horario? Tanto la jornada laboral como las vacaciones las define la empresa. En ese sentido, nosotros establecemos dentro de los mínimos, es decir, la jornada laboral hay un mínimo, o sea, un máximo de 40 horas semanales. Sobre esos aspectos que son obvios, el resto de condiciones las establece la empresa. Entonces, nos podemos encontrar con empresas que igual tienen a un alumno haciendo el posgrado de la empresa con una media jornada y otras con jornada completa. Lo habitual es que sea jornada completa, pero puede haber de las dos. Y de lo mismo, las vacaciones pues a veces van muy vinculadas a las propias vacaciones que la compañía que está acogiendo al candidato tiene. Más preguntas que son habituales. ¿Qué pasaría si durante el posgrado encuentro otra oferta? Pues cualquier alumno que esté haciendo una beca pie, pues puede renunciar y bienvenido sea que ya, ¿no? Una evolución y ya se han podido encontrar, ¿no? Una oferta de empleo más atractiva. Pero en ese sentido, pues si sucede que queréis finalizarlo, me podéis escribir y simplemente es tramitar la renuncia con un documento muy sencillo. Otra pregunta que también os he puesto aquí que son habituales, ¿no? En las que tengo con vosotros de orientación. ¿Paga el alumno la matrícula del posgrado? No. Como os he comentado, el coste de la matrícula lo asume la empresa. ¿Quién paga la bolsa de ayuda mensual? El que efectúa el pago, es decir, el trámite lo gestiona la universidad, pero el importe proviene de la empresa. ¿Cuál es la cobertura a nivel médico? Como estáis cotizando en la seguridad social, la cobertura la tenéis en la seguridad social. Por eso, si hay cualquier tipo de incidente, pues nos debéis remitir las partes de alta o baja médica que os den. Y luego lo de la memoria, ¿no? Que si es necesario entregar la memoria, ¿qué pasa si no la entrego? Pues lo que os he comentado, es importante que sepáis que existe esa sanción para que así todo el mundo pueda presentar la memoria a tiempo y no tener ningún tipo de incidente. Con esta parte termino la sesión, pero quería ahora dejar un poco de tiempo porque sí que va a haber bastantes preguntas. Ya veo que tengo aquí unas cuantas, entonces voy a empezar con Sofía que me pregunta si la retribución es lo mismo que la bolsa de ayuda. Sí, es lo mismo, son diferentes maneras de designar a la parte económica que pueden tener unas prácticas. O sea, retribución o bolsa de ayuda es lo mismo. ¿Va a subir el documento? Jaime, no sé exactamente a qué documento, de todas maneras el vídeo lo subiremos a nuestro canal de YouTube y podréis consultarlo y luego también en el portal de Carrier Services o en el portal de empleo tenéis los documentos de todos los programas de prácticas, ¿no? Ahí podéis ver tanto el folleto de PAE como el folleto de PIE. Vale, espectador anónimo veo aquí. ¿Cómo se aplica a la beca Erasmus Plus y a la de la caja rural? La de la caja rural cuando se haga la convocatoria os lo compartiremos, será a través de la universidad, eso sí que la gestionamos de manera conjunta, ¿no? Es un acuerdo que tenemos entre caja rural con la universidad. Y la de Erasmus Plus, pues aquellos alumnos que tengáis unas prácticas en Europa, pues tenéis que ponernos en contacto conmigo y ya os indicaré ya el procedimiento para que tramitemos la documentación con Erasmus. En ambos casos será a través de la universidad. Son dos procesos, dos becas que gestionamos desde aquí, no son estas, más como os he comentado. A ver, voy a seguir leyendo más cuestiones que están surgiendo. ¿Realmente los que estamos en cuarto solo podemos solicitar estas becas si nos interesa hacer prácticas desde junio, por ejemplo, hasta agosto, no? Vale, Ainoa, aquí voy a hacer repaso. Un alumno que está en último curso, que va a terminar a la universidad, cuando a veces tenéis la conclusión de que he vinculado muchas veces a esa graduación que ya pensáis que en mayo ya sois graduados y que no sois alumnos. Para nada. Un alumno de último curso puede optar en esos meses a todo. Es decir, podrías empezar perfectamente junio, julio, agosto con unas prácticas como estudiante porque todavía lo eres, continuar luego con una beca pie y luego enlazar con una oferta de empleo. No siempre tiene que haber esa continuidad que también veo muchas veces con alumnos que es que no he hecho la beca pie y digo, bueno, no es necesario hacerla, es simplemente una herramienta que tengo yo más para poder acceder a una empresa. Pero no significa que todo el mundo tenga que pasar por todas las etapas. Puedes perfectamente terminar la universidad y tener una oferta de empleo. O sea, no os penséis que estos pasos son obligatorios. No, cada uno tendrá sus oportunidades pero a veces en ese escalofón siempre es más fácil encontrar una oferta de prácticas como estudiante donde la restitución es voluntaria, los acuerdos son mucho más flexibles que ya, por ejemplo, una beca pie que tiene un coste económico concreto para la empresa que ya una oferta de empleo donde muchas veces la oferta se abre mucho más a que tengan multitud de candidatos y el proceso de selección puede ser más complejo. Pero no todos tenéis que pasar por todas las etapas de manera consecutiva. Se puede hacer perfectamente los alumnos de último curso este verano pueden estar ahora mismo ya gestionando esos contactos con empresas para empezar sus prácticas en junio de manera presencial esperemos que siga todo y se puedan seguir haciendo de forma presencial pero también otros las darán en remoto ahora mismo hay alumnos de último curso que están haciendo prácticas porque las están compatibilizando con sus estudios pero los que estéis en cuarto sí que podéis hacer esas prácticas de verano esas becas pie y esas ofertas de empleo o sea de todos creo que ahora mismo los alumnos que más posibilidades tienen son los que van a finalizar sus estudios espero y no haberte contestado a ver María Corina estas becas también se las otorgan a estudiantes internacionales o solo estudiantes españoles cuando hablamos de becas entiendo que te refieres a las becas para realizar prácticas internacionales como os he comentado las prácticas están abiertas a estudiantes de la universidad por ejemplo los de Erasmus simplemente piden uno de los requisitos es ser estudiante y por ejemplo las que otorgan ya entidades concretas como es la Caja Rural o el Gobierno de Navarra pues piden unos requisitos entonces alguno de ellos es tener nacionalidad en algún país de la Unión Europea si eres una alumna internacional pero no tienes esa doble nacionalidad en algún país de la Unión Europea pues por ejemplo en la beca del Gobierno de Navarra no vas a poder participar en la beca global pues tendría que revisar ahora las condiciones pero alumnos internacionales las han solicitado pero para ello tienes que tener una vinculación con Navarra muchas veces la obtenéis simplemente por el hecho de estarnos empadronados entonces si se otorgan también estudiantes internacionales vale ya que te lo he contestado te ha quedado claro otra pregunta ¿qué es cuando dejamos de tener estatus de alumno? vale esta pregunta es la clave de todo mientras estéis matriculados en la universidad tenéis una cobertura del seguro escolar vale y esa cobertura es la que os permite también hacer prácticas o sea es necesario estar matriculado para poder hacer prácticas de estudiante los alumnos de primero están claro que están matriculados según tal pero los de cuarto llega un momento en el que dejes de tener ese estatus de estudiante porque ya no vais a estar matriculados en la universidad de manera habitual ese estatus se pierde a finales de agosto que es cuando ya bueno o principios de septiembre que es cuando empieza el nuevo curso académico en el que vosotros ya no vais a estar matriculados porque ya se supone que habéis terminado y entonces en ese sentido uno ya deja de tener esa cobertura del seguro escolar el año pasado de manera excepcional y debido al contexto que estaba sucediendo con la pandemia los alumnos de último curso tuvieron ampliación del seguro escolar hasta final de año pero fue una situación excepcional este año parece que todavía la situación sigue bastante complicada pero todavía no nos han confirmado si va a haber esa ampliación o no por lo tanto yo a todos siempre os traslado que penséis los de último curso que sois alumnos hasta el final de agosto ¿vale? a partir de ese momento ya la única opción que tenéis de acceder a una empresa es a través de ese posgrado de iniciación o a través de una oferta de empleo pero no ya con prácticas de estudiante porque dejaréis de serlo ¿vale? y luego también se pueden ver siempre casos específicos si un alumno en la empresa en la que va a hacer prácticas le quiten como requisito que sean 6 meses pues bueno en esos casos lo vemos de manera más individualizada para ver el caso concreto pero siempre los estoy intentando trasladar lo que es el planteamiento global de cuando uno es o no es estudiante porque en función de eso podrá tramitar su incorporación en la empresa con unas prácticas o con las otras ¿vale? a ver siguiente pregunta Sofía ¿qué es el grupo 1? vale que a eso también hay aquí en España cuando se cotiza la seguridad social hay diferentes grupos de cotización el grupo 1 es el grupo de titulados licenciados ¿no? es el máximo el grupo más alto ¿no? entonces el requisito de la BKP va vinculado con eso para que sea a aquellas personas que han estado trabajando ya en su profesión ¿no? que no se penalice a aquellos que han estado pues trabajando lo que he comentado en otros grupos de cotización como puede ser alguien que trabaja en una tienda o de camarero o de lo que haya sido pero que no haya sido en ese grupo 1 ¿vale? es el grupo de cotización perfectamente podéis poner en ahora en el buscador ponéis grupo cotización de seguridad social y veréis la tabla ¿no? es una tabla con diferentes grupos ¿no? y cuando empecéis a trabajar o hacer prácticas que tengan retribución y os den de alta podéis solicitar un informe de vida laboral y a vosotros lo podéis solicitar online y os llegan los diferentes días que habéis trabajado en qué empresa y en qué grupo habéis cotizado ya sé que estas cosas ahora os vienen como Jorge pero ¿cuánta información os estás dando? pero es que creo que es importante que las conozcáis porque salís al mercado profesional uno tiene que saber en cada momento qué es lo que puede hacer ¿no? siguiente pregunta que veo que bastantes bueno veo que otra también me pregunta el grupo 01 no me quedó claro cómo podemos aplicar a la beca PIE ¿dónde las conseguimos? por eso creo que la palabra beca deberíamos intentar ya obviarla porque siempre da lugar a dudas no se no se consigue no hay una lista de becas PIE pongo siempre un ejemplo que suelo ver con los alumnos que venís aquí a mi despacho imaginaos el contexto yo este verano termino ¿no? soy alumno en el último curso hago unas prácticas en verano y estoy súper contento en la compañía ¿no? y la empresa está muy contenta conmigo también quiere incorporarme ¿no? pero no tiene posibilidad de contratación pues porque no tiene presupuesto porque no puede generar un nuevo puesto de trabajo pues yo que ya no puedo seguir ampliando mis prácticas porque ya no soy estudiante yo puedo decirle a la empresa a través de universidad podría perfectamente tramitar mi incorporación con un posgrado que tienen ellos que serían unas prácticas para graduados entonces se pondrían en contacto conmigo y tramitaríamos la documentación es decir cualquier empresa no se solicita ¿vale? es que también a veces soléis guiaros por prácticas o becas que se han hecho en años anteriores puede ser que un medio haya incorporado a dos redactores este año con becas PIE igual el año que viene no incorpora a nadie porque ya tiene esas bajas descubiertas o ha estado tan contento que necesita a alguien más y vuelve a recurrir a este programa como forma de incorporarle a ver no sé si te he contestado bien pero creo que con esto Beatriz Martínez a ver respecto a la beca PIE somos los recién graduados quienes contactan con las empresas y plantean la realización de la beca puede pasar de las dos maneras puede pasar que una empresa nos contacte a la universidad buscando incorporar un perfil recién graduado que pueda estar en la compañía pues full time sin tener que compatibilizarlo con sus estudios y le hablemos de este programa y le encaje y publiquemos una oferta en el portal si accedéis ahora al portal de empleo y vais a las prácticas de graduados veréis que en estos momentos hay 3, 4, 5 bueno hay más pero vinculadas igual a la facultad de comunicación hay esos procesos que están ahora en curso estos procesos están dirigidos a alumnos que se graduaron el año pasado el anterior o sea hasta 3 años hacia atrás para vosotros todavía no está abierto porque no cumplís los requisitos de haber terminado vuestros estudios o obtener el contador de créditos a 9 ¿vale? pero la beca pie puede iniciarse por ambos lados porque la empresa contacta a la universidad publica una oferta con esa incorporación es decir quiere que el alumno que se incorpore sea bajo ese programa de prácticas o puede ser al revés puede ser que un alumno que ya sepa que es graduado que no puede hacer otro tipo de prácticas pues le pinte a una empresa que la mejor incorporación que pueden tener es a través de este programa de prácticas porque les permite tenerle durante máximo un año sin generar una relación laboral es una manera de poder ¿no? valorar si esa persona su desempeño es favorable a ver otra pregunta que tengo oye estáis preguntando muchísimo me gusta pero eso significa que tenéis muchas dudas a ver ¿cuál es el grupo 1 de las prácticas? si trabajamos habiendo cotizado cuatro meses tras habernos graduados ¿no tenemos derecho al pie? dependerá de la cotización el grupo 1 es lo que vuelvo a decir dependerá de en qué grupo de cotización estéis ¿vale? eso es importante si soy internacional y quiero hacer prácticas aún siendo alumno ¿necesito algún visado especial? si son en España entiendo que Gabriel te refieres a que eres internacional y a hacer las prácticas aquí en España como mientras estáis haciendo prácticas tenéis estatus estudiante seguís renovando vuestro NIE eso se mantiene igual o sea vuestro estatus sigue siendo estudiante María en caso de querer optar a una beca o práctica para alumnos no graduados una vez graduados podríamos matricular los año que viene de una asignatura de prácticas para conservar la condición de alumnos yo aquí en este caso María creo que siempre es mi mayor mensaje a todos los que estáis terminando o los que vais a terminar y nos lo planteáis creo que al final no tenéis que verla en seguir vinculados a no terminar vuestro grado para seguir haciendo prácticas creo que al final siempre hay un momento que uno tiene que dejar esa vinculación para seguir el objetivo no es estar toda la vida haciendo prácticas las prácticas hay que verlas como un complemento a la formación académica y como una experiencia profesional que va generando riqueza y aprendiendo vuestro currículo pero no tiene sentido es como esa carrera que a veces veo pues hago un máster para hacer prácticas y acabado el máster y las prácticas o estamos cada vez en la posición de inicio uno usa un máster porque quiere esa formación y bienvenidas sean las prácticas que pueden ir vinculadas a esa formación pero lo de alargar el grado yo siempre no os lo recomiendo es una cuestión de todas maneras son temas también académicos eso ya tienes que verlos más con coordinación de estudios a ver otra pregunta al tener la beca pie ¿conviene más ofrecerla directamente a la empresa o que ellos te ofrezcan? yo ahí os digo que las dos opciones es decir yo tengo que ver en qué momento estoy en la empresa si hay unas prácticas pues hombre el primer día de prácticas yo no recomendaría empezar a hablar ya de continuidad pero en el momento en el que esas prácticas van evolucionando vais viendo que estéis muy contentos notáis que están contentos con vosotros vuestra responsabilidad va creciendo pues creo que es el momento en el que vosotros podéis plantear cuál puede ser la continuidad dentro de esa empresa o esa compañía puede ser que valoren que lo mejor es que hay una vacante y podáis acceder a través de un puesto una oferta de empleo a través de una relación laboral o puede ser lo contrario que no puedan continuar de ninguna manera porque no tienen presupuesto o que no conozcan estas prácticas para graduados y que vosotros se lo comentéis y lo vean como una opción y que luego ya nos ponemos en contacto y yo les amplio todos los detalles y se formalice o sea no hay una única posición creo que dependerá de que vosotros conozcáis muy bien en qué consiste y que tengáis la capacidad de ver el momento por eso siempre digo que el folleto que lo tenéis colgado lo debéis conocer muy bien saber los requisitos para no darle información un poco pues como os he comentado alumnos que a la empresa le comentan que nosotros el dinero y el pago entonces claro porque muchas empresas me contactan ¡qué bien! un alumno durante un año trabajando jornada completa y encima le pagáis vosotros pues no aunque parece muy obvio esto ha pasado en los últimos años un par de veces entonces por eso creo que lo más importante que conozcáis bien en el programa y que después de eso vosotros ya decidáis cuál es la mejor manera yo creo que voy bueno todavía tenemos un poco cinco minutos ¿se refiere a los tres meses tras haberse graduado? ¿o se entiende también los que han sido remunerados durante la etapa universitaria? por ejemplo todos los meses que se acumulan durante los varios veranos no tras haberse graduado ¿vale? esos tres meses son después de haberse graduado ¿dónde podemos buscar las ofertas con becas PIE? pues muchas de ellas en nuestro portal de empleo pero otras pueden surgir a través de vuestra interacción con empresas o profesionales ¿vale? y voy a terminar ya si hemos realizado prácticas durante la carrera ¿no podemos optar después a la beca PIE? no tiene nada que ver no tiene nada que ver simplemente tenéis que tener hay no tienes que tener muy claro que por un lado están las prácticas que haces cuando eres alumna y otro cuando ya termina tu condición de estudiante pues que puedes seguir haciendo prácticas vinculadas a este posgrado que no es obligatorio pero que es una herramienta que puedes tener de cara a facilitar del acceso al mercado laboral a ver ¿qué más? a la hora de aplicar a las becas PIE que se ofertan dentro de la propia universidad ¿se hace a través del portal de cargos y servicios? sí la universidad de Navarra como empresa también oferta becas PIE o sea la incorporación de recién graduados ¿no? para que puedan estar en diferentes departamentos de la universidad también son a través del portal de empleo y ya la última pregunta ¿las prácticas como alumno tienen alguna limitación en tiempo? ejemplo si hemos hecho prácticas durante la carrera tenemos limitación para seguir haciendo prácticas las prácticas como alumno tienen la limitación vinculada a que dejéis de ser estudiantes cuando ya no sois estudiantes cuando ya ha finalizado el último curso académico en el que habéis estado matriculado en ese momento ya no podéis seguir haciendo prácticas ¿vale? y cuando pase eso pues me contactaréis Raquel quiero hacer unas prácticas y yo pues diréis si ya no estás matriculado ¿no? la única opción que te queda si cumple los requisitos son prácticas para graduados porque ya no eres estudiante yo creo que he hecho bastante repaso de las preguntas no sé si en el chat ha habido alguna pregunta más vale veo simplemente que estáis que es la BKPAE son prácticas académicas ¿vale? son para estudiantes ¿vale? tenéis todos estos folletos están en el portal de Carrier Services y luego esta sesión aunque está siendo creo que muy densa para vosotros pero con conceptos que necesitáis conocer la subiremos la próxima semana a nuestro canal de YouTube ¿vale? de Carrier Services la podéis consultar allí y antes de despedirme cualquier duda que tengáis podéis como siempre mandar un correo o solicitar un citado de orientación y luego también os invito a que participéis en la sesión de mañana me parece que es muy interesante la jornada que vamos a tener con Repsol la sesión la sesión va a ser sobre procesos de selección y huella digital y creo que las dos ponentes que van a estar las personas que van a liderar la sesión mañana son del equipo de talento de Repsol y con el tipo de compañía que es creo que eso es muy interesante que conozcáis de primera mano cómo pueden ser las claves para esos procesos de selección que también creo que en esta secuencia que hemos ido planteando autoconocimiento gestionar un portal como redes sociales con contactos en LinkedIn como qué tipos de prácticas podéis hacer otro hito importante va a ser el tema del proceso de selección entonces os invito a que estéis registrados en la sesión de mañana será la misma hora de 2 a 3 y me despido por hoy siento haberos dado demasiada información pero creo que a muchos de vosotros os habrá ayudado para ordenar esos hitos que tenéis a lo largo de la etapa universitaria y el acceso ya al mercado laboral un saludo nos seguimos viendo por aquí un saludo un saludo Gracias por ver el video